¡Hola a todos acá en MasamuneTV! Bienvenidos a un nuevo Masaguía para Monster Hunter World Iceborne. El día de hoy les traigo dos sets para el combate de mañana con Safiyiva. Si ustedes recuerdan, mañana a las 9pm hora de Chile sale este nuevo asedio donde vamos a tener que combatir contra este dragón anciano. Y para ese combate les tengo dos sets, uno de daño dragón y otro de daño nitro. Primero vamos a comenzar con el set de daño dragón. Aquí está, Safiy dragón. Aquí lo vamos a revisar. Aquí pueden ver que el set tiene 444 de daño raw, 45% de afinidad, 330 de dragón y sello de ancianos alto. Este set está hecho para las armas de Ner Gigante Regio. En este caso yo usé las duales, pero tú puedes usar la katana, puedes usar la lanza, el glaive... Cualquier arma de Ner Gigante Regio, excepto las ballestas y el arco, pueden ser usados por este set que se enfoca principalmente en el daño elemental. Y usamos las armas de Ner Gigante Regio porque no necesitan la habilidad de afilado, ya que tienen un excelente filo blanco. Las habilidades del set son bonus afinidad nivel 7, bonus de Draco nivel 5, capacidad de Slinga nivel 5, bonus de ataque nivel 4, bonus críticos nivel 3, bonus punto débil nivel 3, bonus sprint nivel 3, antiviento nivel 1 y comida gratis. El bonus sprint ustedes lo pueden cambiar por otra habilidad, si es katana o si es gran espada, etc. Ya que el bonus sprint es principalmente para que dure más la resistencia y podamos usar los combos de las duales más seguido. Además tenemos la habilidad elemento crítico real, que es la habilidad que aumenta el daño elemental de nuestras duales o el arma de Ner Gigante que estemos usando. Esta habilidad nos la da la armadura de Rátalos Plateados en 4 partes, Rátalos Plateados. Ahí pueden ver que tenemos la cota, los brazales, la faja y las grebas y el casco tocado dorado que es el casco de Rayan. Además tenemos la Cigua Sirpe nivel 5 que nos da 5 puntos de daño Draco. Ahí está completo el set. Recuerden que este es un set que puede servir para cualquier arma elemental, sobre todo en este caso duales, espada corta, katana, lanza, glaive, siempre que sea de Ner Gigante Regi. Como el Zafi Jiva es débil a elemento dragón y estas duales o las armas de Ner Gigante tienen un alto daño RO, este set le va a hacer mucho daño a Zafi Jiva. Vamos a revisar las joyas de este set de ataque Draco. Tenemos en las duales de Ner Gigante, joya del experto. En el tocado dorado tenemos joya del experto más 4, joya de ataque. En la cota de Rátalos Plateados, joya del experto impulso. En los brazales, joya del experto impulso y joya ablandadora. En la faja, joya de ataque 4 y una joya de ataque 1. En las grebas tenemos joya del experto saciante, joya de impulso y joya del experto. Ahí está todo el set de ataque dragón. El siguiente set es el set Nitro. No sé si ustedes combatieron con Zafi Jiva, yo les voy a dejar un gameplay al final de este video. Zafi Jiva recibe una gran cantidad de daño Nitro. En este caso el Blast le hace 600 de daño por explosión. Generalmente el Nitro hace 300 de daño a las bestias, pero a Zafi Jiva le hace 600. Por lo tanto, es muy conveniente llevar un set de Nitro, ya que le haríamos bastante daño. Si explotamos, no sé, si el Nitro explota unas 10 veces durante la batalla, estaríamos haciendo 6000 de daño adicional. En este caso yo uso las Duales de Vassel. Ustedes también pueden usar armas de Vassel. Si quieren pueden usar las armas de Braquidios o las de Teostra. Cualquier arma que tenga Nitro les puede servir en este set. A mí me gustan las Duales de Vassel. Aquí pueden ver que el set tiene 402 de daño Raw, Filopúrpura, 35% de afinidad base y 320 de daño Nitro. Las habilidades son Bonus Afinidad nivel 7, Artesanía nivel 5, Bonus Ataque nivel 4, Ataque Nitro nivel 4, Bonus Críticos nivel 3, Bonus Punto Débil nivel 3, Bonus Sprint nivel 3, Anticalor, Poder Latente, Experto en Herramientas y Coalescencia. La verdad es que yo les puse Coalescencia al set porque me sobraba un espacio de nivel 4. Las partes... Ah, y el set también trae Toque del Maestro para que nos pueda durar el filo mucho más tiempo. El set trae Corona de Kaiser Beta, Cota Parda Beta, Brazales de Kaiser Beta, Faja de Kaiser Beta y Grevas de Garuga Beta, además de una Cigua Artesanía nivel 4. Pasemos a revisar las Joyas del set. Tenemos Joyas de Ataque en las Duales de Basel, Joyas Reparadora Fénix, esta es la joya que les dije que había puesto porque me sobraba un espacio. Coalescencia es bastante bueno porque si Safiyiva nos quema y nos recuperamos del quemado, nos va a aumentar bastante el ataque. En la Cota Parda Joya de Experto y Joya Nitro, en los Brazales Kaiser Joya de Experto Impulso y Joya Crítica, en la Faja Kaiser Joya Artesanía Impulso, Joya Ablandadora y Joya Nitro, en la Grevas Joya de Ataque Impulso, Joya Crítica y Joya Crítica. Bueno chicos, me despido, les voy a dejar un gameplay de Safiyiva, específicamente con el set Nitro, para que lo vean en acción. Y nos vemos mañana en el nuevo asedio, les recuerdo mañana tendremos directo matando a Safiyiva y obteniendo todas esas armas suculentas que nos esperan durante esa misión. Cuídense que estén muy bien, nos vemos pronto, adiós. Vamos a revisar entonces las joyas. Ah, no, me tengo que cambiar primero. Me devuelvo. Proceda con cautión. Split up, wear it down, and keep chipping away at it. Split up, keep chipping away at it. Split down! Split up. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la abierta! ¡Hey! ¡Vale a ver esos crads que se cruzan de la tierra! ¡Nos podríamos usar como cubos! ¡Vale a ver! 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 ¡Vale a ver!